Una expedición científica realizada en uno de los últimos bosques tropicales vírgenes del mundo ha revelado un gran número de especies que son completamente nuevas para la ciencia. El estudio se hizo en sitios remotos mientras intentaban documentar la biodiversidad de esta región poco conocida. ¿Puedes creerlo? Las selvas esconden los más sorprendentes misterios. El puesto número 1 es para una especie de mono. Según los expertos, los ríos crían especies. Los animales que no son capaces de nadar o volar sobre ellos, como la mayoría de los monos, se encuentran con barreras imposibles de cruzar. Esto sucede con una nueva especie de primate que parece haber estado separada de sus parientes por unos ríos en la Amazonia peruana. Se trata de un nuevo tití, conocido como mono marrón de Urubamba, aunque la forma en que fue descubierta es un tanto extraño. El investigador holandés Jan Vermeer, de visita en el Museo de Historia Natural de Nueva York, observó el cuerpo de un mono tití pequeño y de color marrón rojizo, que era ligeramente diferente a las especies conocidas hasta la fecha. Para verificarlo, buscó fotos de turistas hechas en la zona de Perú y confirmó lo que sospechaba. Entonces, no dudó en organizar una expedición, hasta que en el año 2013 logró descubrirlo. Finalmente, catalogar una nueva especie es un gran logro, pero que se trate de un nuevo primate lo es más todavía. Desde el año 2000, apenas se han descubierto 21 especies, muchas de ellas tití. El puesto número 2 es para el proyecto Costa Escondida. En la costa de Quintana Roo, en México, hay una gran selva húmeda tropical, cubierta por manglares, que una vez fue ocupada por los mayas comenzando en el año 800 antes de Cristo. En ese estado existen poco más de 4.000 sitios arqueológicos, pero tienen poco desarrollo moderno. Allí no hay hoteles y parques temáticos como en la Riviera Maya. Lo cierto es que un experto llamado Jeffrey Glover realizó una misión arqueológica desde el año 2005 y durante varios años estudió cómo vivieron los mayas en aquella jungla costera y qué los diferenciaba de los que habitaban en otros territorios. Pues resulta que en este estado dejaron evidencia de su grandeza como civilización. Por ejemplo, en Vista Alegre, un sitio ubicado en una pequeña isla cubierta por manglares con mucho por explorar. La isla es hogar de una pirámide y de las estructuras de una plaza principal. La zona no había sido protagonista de ninguna investigación hasta ahora, pero el proyecto pudo rescatar miles de artefactos que dejan echar un vistazo de cómo ha cambiado el panorama a través del tiempo. ¿Alguna vez has estado en un sitio tan inexplorado? En el puesto número 3 hablaremos del arco y la flecha. Un equipo de científicos internacionales podría haber hallado evidencias de que el arco y la flecha formaban parte del inventario de los antiguos habitantes de Eurasia mucho antes de lo que se creía. Fue descubierto en Sri Lanka, en el Océano Índico, y es el más temprano documentado más allá de África. Las herramientas tienen algo así como 48.000 años. Eso es mucho más que cualquier otra tecnología similar que se haya registrado en Europa. Los investigadores creen que las puntas de flechas se usaban para cazar presas difíciles de atrapar en la selva, y otras herramientas halladas podrían haber servido antiguamente para confeccionar redes o ropa, algo muy avanzado para aquel momento. Lo más impactante del nuevo hallazgo es que plantea que los desarrollos tecnológicos no corresponden solo a una región, sino que abarcan múltiples ocasiones y en múltiples lugares diferentes. El puesto número 4 es para el agente de poder. Un jeroglífico hallado recientemente cuenta la historia de un embajador maya muy poderoso que vivió hace casi 1.300 años, pero que aparentemente murió en la oscuridad. Los datos se encuentran en una escalera cerca del entierro, que como vemos en esta imagen, es una antigua pirámide típica de aquella civilización. Según cuentan los escritos, se trataba de un hombre llamado Ahpach-Wal, y habría ayudado a negociar una alianza entre dos dinastías muy poderosas, el rey maya de Copán, en la actual Honduras, y el rey maya de Calakmul, en el sur de México. Pero cuando este tratado fracasó, habría perdido toda su fortuna y pasado al olvido. Pero ¿por qué crees que podría haber sido tan importante el hallazgo? Pues esta historia demostró que jugar a la política podría elevar o hundir la posición de una élite no real en aquella época. De hecho, los arqueólogos encontraron su entierro en El Palmar, en medio de la selva de México, en una pequeña cámara debajo del piso de un templo, y con solo dos vasijas de barro a pesar de su estatus. Sus restos también mostraron deterioro antes de morir, producto de diversas enfermedades, algo que su posición de poder no ayudó a prevenir. ¿Conoces algún caso similar? Déjame tu comentario. Y no olvides darle like y suscribirte si te está gustando nuestro contenido. Hay muchos nuevos misterios cada día. En el puesto número 5, quiero hablarte de los movimientos de tierra en el Amazonas. Antes de que brotara la selva tropical más grande del mundo, existían movimientos de tierra, es decir, una serie de zanjas cuadradas rectas y en forma de anillo que salpican la Amazonia boliviana y brasileña. Los científicos no están seguros del propósito de estas estructuras hechas por el hombre del Amazonas, pero han surgido varias teorías. Por ejemplo, podría haberse usado como defensa, drenaje o incluso con fines religiosos. Pero ¿cómo pudieron los pueblos prehistóricos crear estas estructuras? Durante mucho tiempo se pensaba que ellos apenas tocaban el paisaje a su alrededor antes de la llegada de Cristóbal Colón en el año 1492. Sin embargo, producto de la deforestación, estos movimientos masivos fueron revelados y una misión comenzó a investigar el impacto de los amazónicos en los bosques. Fue entonces cuando pudieron reconstruir las estructuras en un mapeo satelital y descubrir que eran 2.500 años más modernos que Stonehenge en Inglaterra, pero con una forma muy similar. ¿Cuál podría ser su conexión? El puesto número 6 es para el descubrimiento de nuevas especies. Una expedición científica realizada en uno de los últimos bosques tropicales vírgenes del mundo, en el sudeste de Surinam, ha revelado un gran número de especies que son completamente nuevas para la ciencia. El estudio se hizo en sitios remotos a lo largo de ríos, mientras intentaban documentar la biodiversidad de esta región poco conocida. Entre los más extraños se encuentra una rana cowboy, un pez acorazado o un saltamontes que emplea armas químicas. Suena muy raro, ¿no crees? Aunque esas son solo algunas, de un total de 46 especies, entre las cuales las ranas llevan la delantera como la voraz Pac-Man, con una boca tan excepcionalmente amplia que le permite tragar presas casi tan grandes como su propio cuerpo. La investigación fue llevada a cabo por un grupo de colaboración de 53 científicos e indígenas, quienes documentaron un total de 1.300 especies, peces, reptiles y anfibios, aves, pequeños mamíferos e incluso insectos, un auténtico paraíso natural. ¿Por qué crees que hay tantas especies nuevas allí? Y finalmente, en el puesto número 7, voy a hablarte del tesoro perdido de Lima. Como es sabido, desde su fundación, la ciudad de los reyes y actual capital de Perú, fue acumulando una gran cantidad de riquezas que aventureros con título nobiliario recolectaban en nombre propio de la corona española y de la Santa Iglesia Católica. Pero durante las guerras de la independencia en América Latina, la ciudad ya no era un lugar seguro para las riquezas de la madre patria. Así que el capitán inglés William Thompson fue el encargado de zarpar rumbo a México y de llevar consigo 24 baúles. Lo cierto es que más que transportistas decidieron ser dueños y se llevaron el botín a la isla costarricense de Coco para esconderlo. Pero a partir de allí fueron interceptados por un navío español y ejecutados, salvo Thompson, que debía guiarlos al tesoro. Pero nada más desembarcar el británico despistó a los españoles con un mapa falso y se esfumó en la selva. Y claro, con él también desapareció el tesoro de Lima. ¿Será esta una leyenda? Pues algunos dicen que fue la inspiración del libro La Isla del Tesoro y también de la película Jurassic Park.